¿Cómo estás? Bueno, vamos a arrancar con este vídeo número 4 del avanzado, por lo tanto vamos a arrancar con el primer tema que es capas. Ahora vamos a ver todo lo que es capas y las funciones que tiene la capa. Bueno, acá tenemos la capa 0, que sería el fondo, para darle nombre, como ya vimos, si hacemos doble clic donde dice capa 0, podemos escribir lo que queramos, fondo, por ejemplo. Si yo sobre esta capa aprieto CTRL T, también como lo vimos, podemos tener varias opciones. Podemos estirar, aplastar, mover para donde queramos, desde los nodos, para mover proporcionalmente apretando el SHIFT sobre algún nodo, por ejemplo sobre ese o sobre este, se lo mueve de forma proporcional. Para rotar también, si nos ubicamos en esta parte de afuera, aparece la flechita curva y nos permite rotar. Para reflejar, lo que hacemos, nos colocamos en una esquina de la imagen y apretamos el ALT. Entonces apretamos y lo refleja, ¿ves? Lo pone al revés, por ejemplo, este lo vamos a ver mejor en otra imagen que tengo abierta acá, que es la flecha, ¿ves? Le saco el candadito. Ah, importante, sacar el candado para que el fondo se convierta en capa. Apreto CTRL T. Si apretó el ALT y me ubico en una esquina, lo puedo reflejar, ¿ves? Tanto así, como así. Si yo lo giro, ¿ves? Por ejemplo, lo que puedo hacer es reflejar o para arriba o para abajo. Bueno, acá tenemos la capa 0, entonces. Si queremos distorsionar, apretamos el CTRL T, apretamos el CTRL y sobre las esquinas lo vamos a distorsionar. Entonces, le hacemos esto, ¿ves? Siempre apretando el CTRL y lo distorsionamos como nosotros queremos. Ahora vamos a ver, esta misma capa le vamos a poner otras capas. Por ejemplo, le vamos a poner, no sé, le vamos a copiar esta capa, por ejemplo. Lo voy a agarrar, bueno, acá le voy a borrar el fondo. Seleccionamos la barita más. Se lo borro, CTRL D, y ahora lo copia. Copiamos la flecha, CTRL C y CTRL D. Bueno, yo acá pongo esta flecha, por ejemplo. Y acá tengo la capa 1, le voy a poner flecha. Y la capa 0. Le pongo fondo. Acá tengo estos dos. Y también le voy a poner, al fondo le voy a poner una consulta de colores. Chris Warm, por ejemplo. Entonces acá tengo tres capas, ¿ves? Tengo flecha, consulte colores y el fondo. Tengo tres capas. Yo para combinar estas tres capas lo que puedo hacer es apretar acá, en este icono desplegable que está acá al costado. Y pongo combinar visible. Lo que hace combinar visible es, te combina todas las capas que tengan el ojo prendido. Yo pongo y me las combina todas juntas. ¿Ves? Me las combina todas en una sola capa. Si yo aprieto ahora CTRL Z, vuelvo a lo que estaba antes. Si yo apago, por ejemplo, el ojito de consulta de colores y voy acá y pongo combinar visibles, solamente me combina el fondo y la flecha. ¿Ves? Porque la consulta de colores tenía el ojito apagado. Y ahora si lo prendo y pongo combinar visibles, ¿ves? Me los combina todo en uno. Bueno, esa es una opción. Después tenemos acoplar imagen. Lo que hace acoplar imagen es, te combina todas las capas por más que tengan o no el ojo prendido. Por ejemplo, yo apago este y pongo acoplar imagen. Y bueno, acá me pregunta si quiero eliminar las capas ocultas. Si pongo que cancelar, no me lo hace. O sea, tengo que encender. ¿Ves? La pongo acoplar imagen. Y ahí me acopla todo en uno solo. O sea, es más o menos lo mismo que el anterior. Nada más que, en caso de que vos tengas el ojo apagado, te pregunta si lo querés. Si lo querés, elimina. En cambio, el otro no. El otro te lo combina y el que vos habías puesto con el ojito apagado, te lo deja ahí. Bueno, después tenemos enlazar imagen. Lo que hacemos es seleccionar todas las capas o las capas que queramos y ponemos enlazar capa. Y esto lo que hace es para mover todas las capas juntas. O si las queremos desvincular, apretamos de nuevo acá y ponemos desvincular capas. Bueno, después tenemos para alinear las capas. Por ejemplo, yo tengo esta, la flecha y la imagen de abajo. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar la flecha y seleccionar el fondo. ¿Ves? Esto en Illustrator es muy común alinear las capas todos porque como trabajamos con texto o con figuras, las tenemos que a veces alinear para que tienen todas iguales. Y acá el Photoshop te da una opción para eso. Entonces lo que hacemos es seleccionar las capas que queremos alinear con el control y haciéndole clic. Vamos a capa, ponemos alinear y acá tenemos, ¿ves? Bordes superiores, centros verticales o bordes inferiores. Esto es de arriba para abajo, como queremos. Si queremos que esté en la parte de arriba, en el medio o abajo. Y de izquierda a derecha, vemos si queremos que esté a la izquierda o en el centro o a la derecha. Yo quiero que esté en el centro. Entonces acá me ubica la flecha del centro. Si no me voy de nuevo, vamos a capa, ponemos alinear y elegimos, ¿ves? Por ejemplo, si queremos que esté en el centro, si queremos que esté arriba la flecha, si queremos que esté abajo, podemos hacer todo eso. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema que es la transformación libre. Vamos a cerrar estas capas. Bueno, acá estamos en la edición de transformación libre. Por lo tanto, vamos a ver los tipos que hay. Vamos a ir a edición y transformar. Ah, acá no me deja porque tengo el fondo, todavía no es una capa. Entonces yo le elimino el candadito y voy de nuevo a edición, transformar. Acá me deja, ¿ves? Tengo a escala, rotar, sesgar, distorsionar, perspectiva, rotar 180, rotar 90, voltear horizontal, voltear vertical. Tenemos toda esta. Yo ahora lo que voy a ver, la rota. Hay muchas acá que se puede hacer con el control T, como vimos hace un ratito. Ya sé, apretando el control o el alt. Pero acá vamos a ver cómo se hace usando esta función que se haría con la transformación. Bueno, lo que yo quiero hacer ahora, por ejemplo, es poner este piso de parque en este piso blanco. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a seleccionar el piso. Voy a poner con el, con este así de forma rápida. Pongo ahí, pongo acá y me vengo hasta acá al borde. Hago así. Selecciono acá, le sacamos el candadito, así se forma en capa. Y lo que vamos a hacer acá es seleccionar este piso, ¿ves? Yo lo que voy a hacer es seleccionarlo. Así. Así. Y así. Lo selecciono. Entonces ahora lo que hago, control C y lo vamos a pegar acá. Y bueno, una vez que puse control C acá, lo que vamos a hacer es edición. Pegado especial. Pegar dentro, ¿ves? Por lo tanto ahora lo que vamos a hacer es mover el piso, ¿ves? Ahora lo que voy a hacer es que control T, con el control T lo vamos a achicar un poco. Ahí estamos el shift y lo vamos a achicar. A ver, lo achico. Porque la otra imagen era muy grande y está muy chica, entonces me quedó muy grande el piso. Entonces lo vamos a ir achicando así con control T. Y acá lo voy a agrandar un poco. Lo vamos a achicar así. Y lo vamos a arrastrar un poco. Y lo vacío un poco de acá. Y un poco de acá. ¿Ves? Yo acá tengo el piso puesto, ¿ves? Lo que voy a hacer es... Lo voy a achicar un poco más. Así, ¿ves? Y lo que le vamos a hacer es meter una perspectiva. ¿Ves? Yo acá lo roto un poco. Ahí, más o menos. Entonces acá... Le doy a OK, ¿ves? Entonces a esta capa lo que voy a hacer es agregarle una perspectiva. Vamos a poner en edición. Vamos a poner transformar. Y vamos a poner perspectiva. Lo que hace la perspectiva es como cuando ponemos con el control T. Y le vamos dando con el alt. Yo acá, como puse perspectiva directamente, me lo está haciendo. Lo único que tengo que hacer es mover los nodos, ¿ves? Yo lo voy corriendo hacia el costado. Ahí, ¿ves? Lo ubico... Ese costado lo ubico ahí. Este lo ubico... Un poco más allá. Y voy moviendo un poco la capa. Hasta que me parece que está correcto, ¿ves? Lo muevo un poco para arriba también. Así. Y el de acá abajo, ¿ves? Lo levanto un poco. Y el de acá lo estiro... Lo voy a estirar un poco así porque ahí veo que no me llegaba. Entonces, de este lado... Ahí lo estiro... Y lo muevo un poco hacia el costado. ¿Ves? Acá lo ancho. Un poco. ¿Ves? Entonces acá le doy OK. Y a este piso ahora le aprieto con un poco control T. Y lo roto un poquito porque veo que las líneas no están como yo quiero. Y le damos OK. Entonces acá podemos ver cómo nos quedó el piso con la perspectiva. Yo acá le puse el piso que yo quería. Y bueno. Lo que puedo hacer es acomodar un poco las luces también. Le doy control click sobre la capa. Y le puedo poner, por ejemplo, niveles. Lo puedo oscurecer un poco para que parezca... Para que parezca como si estuviera en la habitación. Y lo que puedo hacer también es agregar una consulta de color en general. Tanto para el piso como para la capa cero. Y lo que me hace es darle un efecto a toda la foto. Así parece más real. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Ahora vamos a ver otro. Vamos a ver el ejemplo de Deforma. Vamos a abrir estas zapatillas. Y yo lo que quiero hacer es crear una letra que se vea igual a eso. Con esa forma. Entonces lo que vamos a hacer es crear un texto. Vamos a crear un texto. Y vamos a poner lo mismo. Poner ToMasucleBee. Y acá vamos a elegir una letra que se vea más o menos parecida. Bueno, ya acá encontré una letra que es más o menos parecida. Entonces ahora lo que vamos a hacer es... Primero vamos a agrandarla un poco. Preto Control T. Y con el G le voy agrandando el tamaño. Hasta ver que sea más o menos parecida. De tamaño. Y lo vamos a rotar. Y lo vamos a agrandar así. Lo enchilamos un poco en ahí. Bien. Ahora le damos OK. Ahora lo vamos a agrandar un poquito así. Viene el alto. Y le achico esta última parte. Bien. Ahora le damos OK. Yo esta... Esta capa... Lo que tengo que hacer es convertirla en capa. Porque está en forma de texto. Bueno, ya hicimos de forma. Perspectiva. Y esos son los dos puntos más importantes de este... De esta opción de transformar. Ahora lo que vamos a ver es... Herramienta. Movimiento con detección de contento. Vamos a ver esa rata. Vamos a entrar acá y vamos a poner el ejemplo de esta nena. Bueno. Acá tenemos la imagen de una nena. Que está jugando a la playa. Y vamos a ver una herramienta que se llama... Herramienta movimiento con detección de contento. Esa herramienta es esta. Que suele estar adentro de... Sabe estar esto... Está abajo del cuenta gotas. O de la herramienta parche. Entonces lo que vamos a hacer es poner... Herramienta movimiento con detección de contento. Bueno. Yo acá veo que se me aparece... Este signo. Antes estaba con esta... Con este signo más, digamos. Porque yo tenía la tecla de mayúsculas activa. Entonces yo la desactivo. Se me aparece así. Primero tenemos que ver el modo. Tenemos mover o extender. El modo mover lo que hace es... Trasladar la figura... Y la clona automáticamente en otro sector. Y el modo extender... Lo que hace es copiar esta figura en otro lado. Entonces primero vamos a mover la herramienta mover. Lo que yo tengo que hacer es... Apretar y mantener... Apretar haciendo clic. Y pasándole cerca la figura. Lo voy pasando cerca. Le paso cerca. Lo que hago es copiar la figura con un poco de fondo. Para que la pueda clonar bien. Le copio la sombra también. Y le copio... Así. Y bueno. Me voy a acercar ahí el borde. Y suelto. Entonces acá veo que es en el cambio. Yo ahora lo que hago es... Arrastrarla hacia otro lugar. La arrastro hacia acá por ejemplo. Cuando suelto... Ve ahí me lo selecciona. Acá lo que puedo hacer es... Abrandarlo o achicarlo. Yo lo voy a dejar igual. Y le voy a dar OK. Entonces le doy OK. Y ahora lo que hizo... Me movió la figura de donde estaba... Hacia este lugar. Como podemos ver... Esta herramienta no es muy perfecta. Ahora lo vamos a tratar así nuevo. A ver si lo... Si me lo hace mejor. Pero... Selecciono y hago lo mismo. Ve, lo selecciono un poco así. Y lo que hago es lo muevo. Acá por ejemplo. Y le doy OK. Ve. Y acá puedo ver que... Me lo movió. Pero podemos ver que no queda tan bien. Entonces acá lo que hay que hacer es... Clonarle esta parte para que quede mejor. Voy a clonarle este pedazo que quedó acá. O probarlo a hacer de nuevo. Pero no es tan perfecta esta herramienta. Entonces... Yo lo que recomiendo siempre es clonar directamente. Entonces... Entonces le va a quedar mucho mejor. Y después tenemos la herramienta extender. Que lo que hace es lo mismo. Nada más que... La figura... En vez de cortarla... Te la deja donde está. Y te agrega otra igual. Ve, yo se la adiciono así. Ve. Y yo pongo... Que esté acá. Por ejemplo. Y le damos OK. Y lo que hace es... Me la copio, digamos. Pero en otro lado. Pero no queda muy bien. Así que... Lo que recomiendo yo es... Utilizar la herramienta clonar. A ver, vamos a probar con esta bola. Así, con estas bolitas. Y lo vamos a poner acá. Esto seguramente va a quedar bien. Porque... Es toda arena acá. En el fondo. Yo se la adiciono y queda bastante bien. Bueno. Esto fue la herramienta... Movimiento con detección de contenido. Ahora vamos a ver otra función. Que es muy... Tan muy buena. Que se llama... Escala según el contenido. Bueno. Para poder hacer esto. Primero tenemos que... Agrandar el lienzo. Lo que vamos a hacer ahora. Es agrandar la imagen. Y... Que la nena siempre quede del mismo tamaño. Entonces lo que vamos a hacer. Es agrandar el lienzo. Vamos a poner... Imagen. Vamos a poner tamaño del lienzo. Y le vamos a agrandar el lienzo. Vamos a poner relativo. Así le ponemos los centímetros. Vamos a poner de ancho. 3 centímetros de ancho. Y le damos ok. Yo ahora lo que tengo que hacer es... Seleccionar la imagen de la nena. Selecciono. Siempre me fijo que no tenga el candadito de acá la capa. Así... Una... Se transforma en una capa. Y pongo edición. Y escala según contiene. ¿Ves? Y yo ahora lo que voy a hacer es... Ir estirándola. Hasta donde yo quiera. ¿Ves? La voy estirando, estirando. Yo cuando vea que la nena se me empieza a estirar. Ahí tengo que frenar, digamos. ¿Ves? Yo voy estirando. Siempre y cuando hay que ver hasta donde uno quiere ir. ¿Ves? Yo voy estirando. Cuando yo veo que la nena se me empieza como a deformar. Tengo que frenar. ¿Ves? En este caso no se me deforma. ¿Ves? Se mantiene siempre igual. Prácticamente. Entonces yo la estiro hasta acá. Y le damos ok. ¿Ves? Y acá podemos ver... Que la nena... Se mantuvo siempre igual. ¿Ves? Y el fondo se estiró. Bueno. Ahora lo que quiero hacer es... Por ejemplo. A mi no me gusta esto. Estas tres bolitas. Las quiero borrar. Sin usar la... El clonar, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer... Es ver cómo lo podemos borrar con la escala según el container. Entonces lo que vamos a hacer... Primero, principal. Vamos a apretar. En esta máscara que está abajo. Acá abajo. Que se llama Máscara Rápida. Vamos a apretar. Está abajo de acá de la paleta de color. Entonces apretamos. Máscara Rápida. Y con un pincel de color negro vamos a pintar la zona que nosotros queremos borrar. ¿Ven? Entonces yo me acerco. Y vamos a chicar el tamaño. Y lo empiezo a pintar. ¿Ves? Ahí está. Ahí lo pinté. Ahora lo que voy a hacer es ir a Canales. Apretar sobre la capa de RGB. Y pongo Control A para que se me seleccione toda la capa. ¿No? Bueno. Ahora tengo que ir a Edición. Escala según el contenido. Y acá donde dice Proteger pongo Máscara Rápida. Pongo Máscara Rápida. Y ahora lo que hago es ir arrastrando este nodo hacia adentro hasta que ese me desaparezca. Lo que yo borre. Ahí veo que ahí se desaparece. Entonces una vez que se desaparece le doy OK. Bien. Ahora pongo Control D. Para D seleccionar. Y la Máscara Rápida la elimino. Elimino la Máscara Rápida y aprieto Control D nuevamente para que se deseleccione. Y voy a Capas. Y veo que desapareció eso que yo que quise borrar. Ahora lo que puedo hacer es o cortar la foto. Bueno, yo la corto ahí. O también lo que puedo hacer es volver a hacer de nuevo la escala según contenido. Entonces lo que hago es seleccionar esta parte. Voy a Adición. Escala según contenido. Y lo estiro. Lo estiro hasta ahí el borde. Y le damos a OK. Entonces acá podemos ver que la foto nos quedó igual que antes. Nada más que sin las tres bolitas que queríamos hacer. Si no la otra opción es clonarlas directamente y listo. Bueno, ahora vamos a ver una herramienta que está muy buena. Vamos a abrir el ejemplo. Vamos a poner sustitución de color. Vamos a abrir estos. Photoshop. Primero lo que vamos a hacer es seleccionar un área que queremos pintar para no pasarnos. Vamos a apretar. Yo voy a apretar acá la opción de Selección Rápido. Voy a apretar esta funda de celular. Y yo lo que quiero hacer es ponerle esta funda el color de esta otra. Entonces lo que vamos a hacer. Vamos a ir a la herramienta Pincel. Y vamos a poner herramienta sustitución de color. Y ahora vamos a ir al color donde yo quiero copiar. Apretamos el Alt. Vemos que se me aparece la cuenta gotas. Apreto el Alt. Y sobre el color que yo quiero succionar le doy click. Y ahora lo que tengo acá es el pincel para empezar a pintar. Entonces le hago a chico el tamaño. Y comenzamos a pintar. Empezamos a dar esa tonalidad a la funda de celular. Entonces le damos. Le damos, le damos, le damos. ¿Ves? Y ahí podemos ver que quedó con esa tonalidad. Pero como más clarito. Acá también podemos elegir el tipo de modo. Lo podemos poner en saturación. Saturamos un poco más. O también podemos poner el color. Ponemos color directamente. O ponemos luminosidad. Que me copia directamente la luminosidad de esa funda. A mí antes me copia el color. Pero no la luminosidad. Por lo tanto. Si yo le pongo luminosidad. Me va a quedar exactamente igual. Apreto Control D. Y veo que me quedó igual. Bueno. Acá quedó medio desprolijo por la selección. Pero vemos que me copió el mismo color. Lo que pasa es que con luminosidad no se notan los bordes del celular. Por eso quedó como un color muy plano. Quedó todo el mismo color. En cambio de acá se ve todo bien los bordes. Donde le dio la luz. Y todo. Lo que hace es copiarle el tono. Pero no. No te lo pinta. Si yo le pongo luminosidad lo que hace es pintármelo. Ahora vamos a ver otra opción. Que es igualar color. Esta opción está muy buena. Vamos a ir acá. Vamos a poner en igualar color. Yo voy a abrir una foto mía acá. Estoy en la playa. Y bueno. Acá veo que la foto. Si veo el. El histograma. Veo que la foto no me llegó. No me llegó el histograma hacia los oscuros. Entonces lo que hago. Le puedo ir bajando un poco el diafragma. Le bajo ahí un poquito. Y le subo un poquito más a la zona. Y lo que voy a hacer. Es que la foto está todo como en tonalidad azul. Entonces lo que voy a hacer. Le voy a cambiar. La herramienta de equilibrio de blanco. Porque yo al momento de sacar la foto. No hice equilibrio de blanco. Entonces lo voy a hacer ahora digitalmente. Aprende sobre la remera. Que es de color blanco. Por ahí. Y ahí vemos que me quedó muy amarillena. Entonces lo que voy a hacer. Lo voy a acomodar un poco a mano. Hasta ahí. Ahora le doy a abrir imagen. Bueno. Acá tenemos abierta la imagen. Vamos a ir a la otra imagen. Que yo quiero igualar el color. Bueno. Igualar color. Lo que hace es tomar los colores de una foto. Que no solo nos guste. Y lo aplica a la foto nuestra. Que no solo queremos ponerle ese tipo de color. Entonces vamos. Lo que vamos a hacer ahora es. Ir a imagen. Ajustes. Y vamos a poner igualar color. Y acá se nos abre una ventana. ¿Ves? Acá donde dice origen. Acá abajo vamos a poner. La foto que abrí yo anteriormente. Y acá vamos a empezar a tocar los valores. ¿Ve? Luminancia. Yo le voy dando. La intensidad. Vea que acá tenemos mucha intensidad. Se lo vamos a bajar un poco. Y le vamos a poner la transición. Que la transición lo que hace es mezclar las dos fotos. Si yo le pongo cero. Me pone directamente todos los colores. Así que como están. Y yo le voy a poner un poco de transición. Y le vamos a bajar la intensidad al color. Pongo un poco ahí. Un poco nomás. Y la luminancia. Vamos a ir viendo. La beta es muy oscura. Vamos a ir bajando un poco. Entonces bueno. Yo digo que ahí me gusta. Entonces le vamos a dar. Ah. Si pongo neutralizar. ¿Ve? Lo que hace es como que. No me lo toma. No me lo toma todo. Lo toma como un poco. Y si lo saco. Me lo toma más literalmente. Entonces. Le vamos a dar ok. Y acá lo que me hizo. Es copiarme las tonalidades. De la otra foto que a mí me gusta. Bueno. Esto fue la clase de hoy. Así que espero que les haya gustado. Y espero que practiquen mucho. Así. Le van agarrando cada vez más la mano a todo esto. Nos vemos. Vamos. 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 Gracias por ver el video.